Música Es pura troca del año, de lujo y bien arreglada Siempre lo miran pasear, desde anoche o madrugada En su camión el tarram, trae su coltina privada Así de topía Durango, y voy a decir su nombre A Aurelio Sánchez Quintero, nunca de nada se esconde Y en la cantina en los vieros, seguido lo ven al hombre Música Tiene amigo donde quiera Por su manera de ser Y lo respetan los grandes, todos sabemos por qué Muy firme en sus decisiones, así es el hombre Belén Arriba Durango, compa Que retuve la tambora, y que suene la gordión Y arriba los de Durango, o sea toda la nación Mi mano es pa' los amigos, y pa' las damas de amor Música Voy a mandar un saludo, a mi compadre Leonardo Y al plebe de Sinaloa, y a toditos mis amigos Cualquier problema que tengan, quiero que cuenten conmigo Música El centenario en la ram Dicen los que andan con él, anda alegre en la lacrán Ya estuvo que amanecimos, te desatando el morral Si eres pobre, te humilla la gente Si eres rico, te tratan muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque pobre ya lo quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Si eres pobre, te humilla la gente Si eres rico, te tratan muy bien Un amigo se mete a la mafia Porque pobre ya lo quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Música Como le dicen el centenario Por la goya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae caro de baño Ya lo ven con el signo de pesos Música Lo persigue el gobierno gabacho Pero no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral El recibo ordenes desde arriba Y las compra como del hogar Música 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 Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pase tranquilo Por Tijuana, por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Música Por la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas ribando el pellejo Con las leyes o con el patrón Ahí nomás compa Leones de la Sierra Seguimos avanzando Saludosito pariente Leones de la Sierra por ustedes Con este corridazo Al cien por uno O el niño de oro Y dice Así compa Fue a Colombia Fue a Colombia a tratar mercancía Pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro No acaba la rabia Esa es la ley de los colombianos Música Yo no voy a pagar ni un centavo Ese no es mi problema señores Mire amigo no estamos jugando Ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted paga a su hermana Es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse Hasta que completaron la lana Lo mandaron a Estados Unidos Allá en Texas Lo necesitaban Era mucho dinero al rescate Pero para la mafia era nada Porque el hombre valió la fortuna Grande se ve lo necesitaba Música Se enteró del problema Carrió Y a Colombia mandó una persona Localicia me sé desgraciado Quiero el nombre con toda su historia Después lo comunicas contigo Puede ser alguien de nuestra zona Música Era un socio de gran importancia Dicho y hecho Dicho y hecho salió conocido Correspondo por el niño de oro Dijo el gran Sinaloense tranquilo Ay me apuntas los treinta millones A la cuenta que tienes conmigo Música Por cada mexicano que mate Cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problemas El rescate volvió de inmediato Música 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 Que me castigue Dios Pero contigo Yo te deseo tanto Cuando vas a estar conmigo Mi corazón te quiere Y pregunta en tus latidos Me dice que por qué No puedo estar contigo Voy a tener que hacer Algo indebido Para poder lograr Lo que tanto Yo he querido Un secuestro de amor Hoy se me ha ocurrido Hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias Que tanto he detenido Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en la cama De mi departamento No apagaré la luz Para mirar tu cuerpo Quiero saber quién eres tú A quien conmigo tengo Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en la cama Y te ataré en la cama De mi departamento No apagaré la luz Para mirar tu cuerpo Quiero saber quién eres tú A quien conmigo tengo Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean No se pelean ni discuten Ya saben de quién se trata A las tres Las quiero mucho Porque son lágrima y nada Siempre las traigo contigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte de darme lana Me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve Decirle bueno es muy poco Marí olorosa Trabajo verdes Su comida es pura toco Y la negra Traigo en mis venas Esa se me vuelve loco Las tres mujeres que tengo Trabajando todos los días Son las que me han hecho muerte Ahí en mi lavandería Me la rivo Junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te despidas te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro Que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve Decirle bueno es muy poco Marí olorosa Con verdes Su comida es pura toco Y la negra Traigo en mis venas Esa se me vuelve loco Me traicionó mi amor Qué mal me siento señores Pero así es en esta vida Hay buenas, malas y peones Mi corazón ya me dijo Tú búscame otra y no llores Te dedico esta canción Grábatelo en la cabeza Hay miles en este mundo Para que quiero tristezas Tal vez yo salí ganando Lo siento por tu pareja Que te compren que no te conocen Es muy triste tu forma de ser Y tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca Poca prieta Y eso tú ni volviendo a nacer Voy a buscarme un amor Que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste la historia Tú ya pasaste la historia Lástima, tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento Menos de haberte perdido Si te duelen tus verdades Perdóname cariñito Pero lo negro no es blanco Ni lo grandote es chiquito Eres pura fantasía Lástima el cuerpo bonito Que te compren que no te conocen Es muy triste tu forma de ser Y tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca Poca prieta Y eso tú ni volviendo a nacer Lo valiente es herencia de su padre De su madre heredado en humildad El apoyo lo recibe del cárcel Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilo se la pasaba en calva Hasta que un día lo hicieron en hogar Me ordenaron matar a una familia Y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se lo permitían No había forma de como convencerlos Matar niños, mujeres e inocentes Y por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito las brocas le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre El más grande más chico torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Arriba Zacatecas compa Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santísima muerte milagrosa Y con Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca Se metieron con el que no debía Grandes cepes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios Equipados con todo tipo de armas En caliente llego y limpio el estado Se vengo yo y el sepe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy derecho y siempre fiero al cártel A la orden comandante a burguesa Usted sabe que yo nunca se regarre Soy Panchito, soy de Galpa, Zacatecas F1, esa es mi mera clave Puro Zacatecas, prima o leones en la sierra Y esta es la chica sexy La chica se mueve sexy La chica se mueve rico その chica se mueve suave その chica me para arriba La chica se mueve La chica se mueve rico Le ves que esto va y no lo digo A mi chica lo sube el mismo Y la chica se bebe sexy Si la chica se bebe rica Si la chica se bebe suave Si la chica no se acorriva Si la chica se bebe sexy Si la chica se bebe nico Si la chica nada te rico Tuvo tuvo Ea ea Tuvo tuvvo ua Tuvo duvo Ea ea Chica Sexy mama A mi chica lo sube el este Chiquis ambe, mípica, chiquis ambe suave, chiquina su pełiríba Chiquis ambe, sancigui, chiquis ambe mípica, chiquis ambe suave, chiqui manipulate el ritmo Chiquis ambe, sancigui, chiquis ambe riqua, chiquis ambe suave, chiquis ambería Y la chica se mueve muy rico La chica se mueve muy suave Tuvo, tuvo Ea, Ea Tuvo, U A Tuvo, Tuvo Ea, Ea Chica sexy mamá Y la chica se mueve muy sexy Y la chica se mueve suave, la chica no se te rima Y la chica se mueve sexy, la chica se mueve rico Y la chica se mueve suave, la chica no se te rima Y la chica se mueve sexy, la chica se mueve rico Y la chica se mueve suave, la chica no se te rima Y la chica se mueve sexy, la chica se mueve rico Y la chica se mueve suave, 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 y la ch y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico y la chica se mueve suave, y la chica se mueve rico y la chica se mueve suave, 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 y la ch Y nos vamos Con la chica sexy Ahí te va mamacita Eres algo inalcanzable Ya no sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando En mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Casi me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Chiquitita Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa En mi mente cochambrosa Casi me la paso siempre Eres mi pasión Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy dignos Y peligro que hay en mi chiva En California hay Nevada En Texas y en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas buenas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas En el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Y mascotas Codicen los güeros Traigo cerdito a la muerte Pero no le sé rajar Sé que me busqué el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay mañana Mi escondite no ha podido ya El dinero en la abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustosos Y las mujeres en la venta Con dinero nos ven más hermosos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben estudiar Pues no le entre Para toda la raza Pensada de la sierra Compita leones de la sierra Dice más o menos Así dice Me la navego en la sierra Todita la temporada Sé que me rimo la vida Regando la hierba mala Pero se siente bonito Cuando recibes la lana Sembrando maíz y frijol Nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban Agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre Era trabajar honrado Varios platillos de hierba Tengo por toda la sierra Uno soy el boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan ¡Eh! Varias veces me han topado Los lachos por el camino Pero me miran por dos Y dicen pobre viguillo No se imaginan que yo Para mentir tengo estilo Esa gente de la sierra No entienden y entenderán Los lachos casi los matan Y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporadas Cada año levantan más La cruz a un pala extranjero Por diferentes fronteras Los perros no la detectan Ni se la acercan siquiera ¿Será que va bien clavada? ¿O será que alguien compera? El verde me da esperanza Como lo dice palido Los solares y la hierba Son verdes es cierto amigos La sierra es una fortuna Pero si siempre es lo fino Suena la banda en mi rancho Con interés de muchacha Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el vivito galán Así seré corazón Me besaré el barrandero Mi delirio Las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces cuál es el pero Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me tocan Los ducanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando Los leones a mi me tocan Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere la quiero La que no pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Pues cuando te hagan cosa que da Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me tocan Me gusta darte serenata A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuantas tengo Soy feliz con una y otra Al palenque rondaba la muerte A los gallos se degollaban Los galleros apostaban fuerte Y la muerte su plan estudiaba No venía por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pensaba Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinosa salía Alguien le toqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día Y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de frente Ya las pruebas ya las había dado Era gallo de varios palenques Y al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Serán cien por ciento mi chacano No se sabe por qué lo mandaron Se sospechan que fue por envidia Porque Chuy Espinosa era grande De repente se fue para arriba Pues ya no podía con el hombre Por eso le quitaron la vida Su poción en la vida Los gallos Y también las hermosas mujeres Ni se digan los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato jalaban los leones Pero siempre cubre sus deberes Adiós compa Jesús Espinosa Tus amigos amas te olvidamos California, Jalisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Pichuacán se le cocinan aparte Un saludo de tus siete gallos ¡Gracias! 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 Gracias.